Esta niña le gustaba coger las aves para comérselas ¡Mira esa niña que se está comiendo las aves! Mija, ¿por qué te quiere comer esas aves? Es que tengo mucha hambre Comenta si tú le darías comida a esta niña Le estaba tomando una foto a mi tía y de pronto escuchamos algo muy misterioso Creo que por aquí está el duende Así que nos comenzamos a asustar y de pronto detrás de ese árbol acabamos de ver al duende Mija, mire que cogió mi bolsa y se llevó mi celular Y como escucharon, el duende se había llevado mi celular Comenta si tú te pondrías triste si el duende se llevara su celular Esta señora encontró el oro del duende así que comenzó a excavar ¡Esa señora se encontró el oro del duende! ¡Se lo voy a quitar! ¡Esa señora se encontró el oro del duende! ¡Voy a ser millonario! Oiga señora, ¿qué encontró ahí? El oro del duende está aquí ¡Es mío, es mío! Comenta quién crees que vio primero el oro del duende Duende, sal que ya te vi ¿Por qué fue el duende? ¿Qué está buscando mi hija? Por aquí acabo de ver al duende señora Yo también lo olí Así que estas dos personas habían visto al duende Comenta si crees que podrán atrapar al duende Y si familia, mi tía vio como el duende se estaba escondiendo en ese sótano Comenta si tú crees que es el hermano del duende Y si familia, donde mi vecina estaba escondiendo es el duende Comenta si tú crees que aquí es la casa del duende Hoy Hall se estaba levantando de su casa Y se dio cuenta que los columpios se estaban moviendo solos Él decidió acercarse a investigar Y vio que una presencia misteriosa lo estaba vigilando Comenta si quieres ver a esa presencia misteriosa La vino a investigar porque el columpio se estaba moviendo Pero Chiquitín había salido de ese árbol muy extrañamente La de inmediato fue a investigar Pero no había nada en ese árbol Comenta si tú crees que el Chiquitín tiene un duende misterioso por dentro El duende estaba metido en ese saco y no sabíamos dónde llevarlo Comenta si crees que el duende tiene toda su familia en mi casa ¿Qué estás haciendo con la novia de Spiderman? Ahora ella es mi novia Ahorita mismo le voy a decir a Spiderman Spiderman mira por qué está tu novia Ahí viene Spiderman Comenta si tú crees que ella se enamoró de los dos Súper, Súper, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Spiderman, ¿qué te pasa? Súper, ¿qué te pasa? Prisita, ¿qué le hiciste con los súper? Comenta si crees que ellos están hipnotizados Flash, Flash, ¿con quién estás tú? ¿Con quién estás? Ay, ay, con nadie, con nadie ¿Quién es ella? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No, no, escúchate, escúchate, escúchate ¿Quién está? Cúchate, escúchate Spiderman, ¿con quién estás? No, no, no ¿Qué le dices? ¿Con quién le estás besando? ¿Tú quisieras conocer la novia de Flash? Comenta si crees que la reina les tiró un hechizo a estos súper y por eso están así